Saludos amigos de la noticia, les reporta en esta oportunidad José Cordero desde la ciudad de Charlotte y hoy tenemos una entrevista muy interesante porque nos va a dar recursos educativos a la comunidad latina. Hoy estamos con Samantha Granados quien es miembro de la organización Sin Fines de Lucro Latinx Ed y ella en esta organización es organizadora comunitaria y además es líder de uno de los tours que está realizando esta organización en Carolina del Norte, pero vamos a dejar que sea ella misma quien nos hable de Latinx Ed y de lo que hace esta organización en Carolina del Norte por los latinos. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Es sido un placer desde el último septiembre comenzar nuestro tour de escucha Somos en Sí y ahora estamos a la mitad del tour que significa que hemos visto y conocido a la comunidad por la mitad del estado y de lo que se trata es conocer los problemas, los desafíos, pero también las oportunidades y los líderes y personas que están haciendo lo mejor que pueden para avanzar el acceso al colegio o cualquier oportunidad después de la preparatoria para los estudiantes como nosotros que son latinos de primera generación, hijos de inmigrantes o inmigrantes ellos mismos y ha sido increíble pues ver cuántos de nosotros estamos aquí en el estado y bueno, estamos construyendo puentes para que no se sientan todos solos y podamos dar más información para que lo que necesitan escucharlo la tengan y puedan aplicar y continuar y tener una vida próspera, de eso se trata Latinx Ed. Estamos empezando a tener estas relaciones, estas conversaciones para ver qué ya está sucediendo, qué servicios están, bueno, al frente y pueden servir como modelo para otros proyectos en todo el estado, pero también solo, bueno, estamos compartiendo lo que ya tenemos, ¿verdad? que son becas, son servicios de consejería, servicios de desarrollo, de liderazgo, de latinidad, para que nuestros jóvenes entiendan más sobre su posición, su historia y lo que pueden hacer hoy día para mejorar no solo su familia, pero también su comunidad. Muy bien, cuéntanos un poquito más de estas becas, también creo que hacen talleres para padres, ¿qué tipo de servicios están ofreciéndoles a los latinos? Sí, pues tenemos una gran colección de becas que son por parte de aquí organizaciones en Norte Coralina, pero también fuera del estado. También tenemos un enfoque en Norte Coralina, así que también tenemos información sobre programas que ayudan un poco para los costos para aplicar o diferentes barreras para iniciar, ¿verdad? Muy bien, y actualmente nos comentabas que la organización está haciendo el tour de escucha y sé que son actividades en línea. Cuéntanos un poquito más, ¿dónde pueden encontrar más información las personas interesadas en los servicios de ustedes, como las becas o este tour? ¿Y cuándo van a hacer las nuevas actividades de este tour? ¿Y cómo puede la gente acceder a ellas? ¿Y qué van a aprender en estas actividades? Sí, gracias. Gracias. Pues tenemos nuestra página latinexed.org y si le pones ES al final, entonces ves la página en español o igual puedes ir a la esquina de arriba a la derecha y ver toda la página bilingüe en español. Así que todos pueden acceder a esa información y allí tenemos los links, enlaces para registrarse a los dos eventos que tenemos, uno para padres y uno para estudiantes. Pero igual si van allí pueden ver todas nuestras diferentes áreas de enfoque, diferentes programas, incluso bajo nuestra pestaña que dice recursos, pueden ver la lista de becas. Muy bien, excelente. Quisiera también que habláramos un poquito sobre tu experiencia como inmigrante y miembro de esta organización. Que nos cuentes un poquito de ti para saber cómo te has ido involucrando y el impacto que has ido generando como latina en Carolina del Norte. Gracias. Sí, pues vengo de Los Ángeles, California. Ahora llevo 10 años ya en Norte Carolina y lo que me trajo acá fue la universidad. Así que empecé en la universidad de Duke. Bueno, como estudiante tan siquiera estuve completamente becada y bueno, se me abrieron muchas puertas. Hasta obtuve becas para hacer mi maestría en la escuela de UNC. Me acabo de graduar el mayo pasado para una maestría de salud pública. Y aunque ahora estoy haciendo trabajo directamente relacionado con la educación, veo muchas cosas que son similares o igual importantes en hacer este trabajo. Bueno, estamos terminando de la pandemia, ¿verdad? Y creo que varia gente está viendo cómo eso creó más problemas o dio a la luz algunos de los problemas, ya sean financieros o de salud mental para, bueno, muchas de nuestras familias aquí. Así que, bueno, en nuestra organización no se trata solo de acceder al colegio, ¿verdad? Sino de estar saludable, tener todos los recursos que tienes para poder hacer una decisión más libre. Que te sientas que tienes todo el apoyo para entonces ver que tienes diferentes avenidas para, bueno, tomar un poco de control sobre tu situación y la de tu familia y poder avanzar. Así que, bueno, se trata de avanzar a nuestra comunidad, ¿verdad? Y se hace poco a poco. Tenemos que cuidarnos completamente desde nuestra salud hasta nuestra educación.